Un hombre de 29 años se encuentra con el 90% de su cuerpo quemado y en riesgo vital tras ser atacado con combustible en la comuna de Renca. La víctima habría sido rociada con un combustible sin identificar en el Parque Las Palmeras, ubicado en las cercanías de la Avenida General Velázquez. Según información policial, el sujeto llegó por sus propios medios hasta su domicilio tras el ataque y fue socorrido por vecinos del sector. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, informó que la víctima no tiene antecedentes policiales y que se encuentra, grave, en riesgo vital, al parecer, con el 90% de su cuerpo quemado, en el Hospital San Juan de Dios. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI, realiza las pericias necesarias para esclarecer los hechos en el parque donde ocurrió el ataque y en la vivienda de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!